si has comprado o estás pensando en comprar un madda significa que no te gustan los coches convencionales porque si algo tiene la marca nipona es personalidad y el coche que os he traído hoy es un coche muy peculiar se llama madda mx30 sky active r ev y es la alternativa de madda para los híbridos enchufables convencionales porque no no es un híbrido enchufable sino un eléctrico de rango extendido seguramente te estás preguntando qué narices es esto pues tranquilo porque te lo vamos a explicar en esta prueba a fondo empezamos para escoger tu próximo coche visita que coche me compro puntocom el comparador de diario motor el madda mx30 es un coche peculiar uno de esos coches que o te encantan o no te convencen mide 4,39 metros de largo 1,79 de ancho 1,55 de alto y tiene una batalla de 2,65 metros con estas medidas estaríamos hablando de un vehículo que compite directamente contra el toyota chr peugeot 2008 o el cupra born en la versión rev puede competir tanto contra eléctricos como contra híbridos enchufables ya que nos entrega la codicia de etiqueta 0 de la dgt su diseño es único para bien o para mal frontal afilado líneas fluidas y superficies limpias además la caída del techo nos hace pensar en él como un cupé que os parece a vosotros madda ha querido usar la denominación mx para indicar que este coche es especial recordad al mx 5 al mx 6 o al mx 3 pasemos a su interior que nos encontramos en el interior del madda mx 30 pues lo cierto es que lo mismo que en la mayoría de sus productos una sensación de calidad realmente alta y es que es curioso como madda no necesita de diseños de salpicadero demasiado rimbombantes o demasiado tecnológicos cosa que por otro lado no está mal para sentir que estamos en un coche perfectamente bien ejecutado porque todos los materiales son agradables al tacto este gomoso me gusta incluso este plástico negro que es desnudo y duro tiene una rugosidad que le aporta una sensación más premium tenemos acolchados aquí en la consola central no tenemos negro piano y si una especie de negro satinado realmente bonito contrastes de materiales los asientos incluso este corcho que no tiene demasiado sentido pero en términos generales sin sentir que estamos en un coche súper moderno sentimos que estamos en un coche muy muy bien hecho y es que la calidad no sólo se percibe mediante el tacto sino también por el oído parece una tontería pero quiero que veáis o más bien escuchéis esto supongo que si lo habéis escuchado bien estaréis conmigo en que incluso los sonidos de este vehículo van en la misma dirección que los materiales es decir en el de una alta calidad y vosotros preferís diseños más tecnológicos y modernos o sois más de estos diseños más sencillos pero perfectamente ejecutados me interesa vuestra opinión un aspecto que debéis conocer del mx 30 y que creo que es bastante importante es el acceso a las plazas traseras como estáis viendo tenemos una maneta de apertura en la plaza delantera la puerta delantera sin embargo la trasera está limpia ni siquiera hay una maneta por aquí escondida y es que se abren de esta forma fijaos abrimos vemos que el ángulo de apertura de la puerta delantera es de 90 grados vale y la puerta trasera se abre desde aquí y de esta forma fijaos bien esto sin duda te va a diferenciar de todos tus vecinos es una herencia o es un guiño al magda rx 8 pero claro en un vehículo que está pensado quizás para viajar en algún momento con niños o confianza o con familia estas puertas tienen algunos problemas el primero es que todos estamos acostumbrados a abrir la puerta trasera quizás desde aquí no bien si lo hacemos desde aquí no tendremos ningún problema pero me resulta algo antinatural al tener la apertura desde este lado a mí me resulta más lógico abrirla desde aquí el primer problema es que si no nos retiramos demasiado nos vamos a golpear más de alguna vez con este saliente de la puerta en la tibia o en la rodilla en función de tu altura y te puedes hacer bastante daño pero una vez que te acostumbras pues bueno este problema se quedaría más o menos resuelto vamos a ver cómo se accede a las plazas traseras como estáis viendo tampoco tenemos demasiado espacio es cierto que el ángulo de apertura de esta puerta delantera de 90 grados te ayuda a poder maniobrar y poder colocar una siguita de bebé o el cinturón de seguridad pero la carrocería o más bien el techo es bajo y te va a obligar pues a maniobrar de una forma quizás algo ortopédica dicho esto vamos para adentro y vemos qué tal son las plazas traseras me tendrían que ayudar a cerrar la puerta aquí las tenéis vamos a ir parte por parte porque estas plazas traseras tienen mucho que contar lo primero el espacio yo mido metros 75 asiento colocado para mi posición de conducción tengo unos cuatro dedos para las rodillas pero sobre todo por el diseño de los asientos porque voy bastante justo los pies me cuesta meterlos debajo de los asientos pero quizás se deba más a que llevo botas y son altas con unos zapatos pues podría meterlos quizás espacio para los hombros el justo y necesario no voy sobrado otro aspecto la visibilidad la sensación de libertad aquí detrás pues es prácticamente nula estáis viendo que tenemos unos cristales pequeñitos por aquí otros por allá y parece ser que viajar aquí disfrutar del paisaje no son buenos amigos de hecho me recuerdan un poco estas plazas traseras a las del toyota chr que todos sabéis que nos hace sentir un poco claustrofobia aquí detrás dicho esto la comodidad de las banquetas es buena eso sí y si nos vamos a la central descubrimos que tanto asiento como respaldo son mucho más duros debido a que tenemos un reposabrazos que ahora os enseñaré y que nos obliga además a tener las piernas abiertas por lo tanto tres adultos de mi tamaño o más grandes yo creo que no viajarían cómodamente aquí aquí tenemos el reposabrazos que la verdad es que es generoso y sí que nos permite tener una postura algo más relajada al techo tampoco es que tengamos mucho espacio a pesar de que aquí sí que hace una hendidura la parte superior para ganar algo de centímetros y por último hay que recalcar que aquí detrás no tenemos aireadores ni tampoco tomas de carga lo único que parece que podría ser una amenidad es que en este asiento tenemos dos botones para eléctricamente apartar el asiento y poder salir cómodamente por lo tanto queda claro que el espacio en las plazas traseras está supeditado al diseño del mx30 así que os recomiendo que antes de comprar este vehículo os sentéis aquí detrás y decidáis vosotros si aquí hay suficiente espacio para vuestros niños para vuestra familia o simplemente para vuestros abrigos estoy seguro de que ahora sois dos bandos viendo este vídeo por un lado los que estáis poniendo el grito en el cielo y por otro los que estáis diciendo cómo molan estas plazas traseras y estas puertas a que sí el maletero es de 350 litros no destaca en capacidad pero te da para el equipaje siempre y cuando no seas como mi novia que para una escapada de fin de semana se lleva un equipaje para 10 días si queréis ver más en detalle este coche tenemos dos maravillosas pruebas en nuestro canal así que yo voy a centrarme un poco más en la eficiencia de este eléctrico de rango extendido y en cómo se comporta pero qué es esto que nos presenta madda hasta ahora el mata mx30 era exclusivamente un vehículo eléctrico pero en japón se buscaba satisfacer la demanda de aquellos que necesitaban un vehículo eléctrico con mayor autonomía el mata mx30 rv utiliza un motor eléctrico que genera 170 caballos y 260 newton metro se alimenta mediante una batería de 17,8 kilovatios hora con una tensión de 355 voltios logrando abarcar hasta 85 kilómetros en modo completamente eléctrico y hasta 110 si lo haces sólo en entornos urbanos en lugar de aumentar la autonomía mediante una batería más grande para el mx30 eléctrico la estrategia adoptada consistió en reducir el tamaño de la batería principal e incorporar un nuevo motor rotativo que funcionará como generador así cuando las baterías se agotan o hay una demanda de potencia elevada el generador entra en funcionamiento para generar energía eléctrica eso sí sin mover en ningún caso las ruedas al no estar conectado a ellas el motor rotativo desarrollado por madda es completamente nuevo se encuentra en la parte delantera del vano motor presenta un solo rotor de 830 centímetros cúbicos y produce una potencia máxima de 74 caballos a 4700 revoluciones por minuto y 166 newton metro a 4000 revoluciones por minuto además es un motor wankel más avanzado y eficiente que los utilizados en los modelos rx 8 y rx 7 incorporando inyección directa de gasolina recirculación de gases de escape y nuevos materiales que reducen la fricción entre las partes móviles garantizando mayor durabilidad dado su papel como generador opera de manera constante para producir energía eléctrica el mx30 r ev permite la recarga de sus baterías a través de un enchufe con posibilidad de recargarse a potencias de hasta 11 kilovatios en corriente alterna o hasta 36 kilovatios en corriente continua cómo se comporta este mata mx 30 en ciudad bien lo primero que quiero decir es que creo que este es su entorno natural ahora mismo tenemos un 43 por ciento de carga de la batería y vamos en el modo normal en este modo se va a priorizar el uso de el motor eléctrico y el rotor sólo entrará en funcionamiento en función de la presión que utilice en el pedal o la carga que tengamos de batería bien lo primero que hay que destacar de la conducción de este coche en ciudad es el confort de marcha tiene un confort de marcha muy muy alto es un coche cómodo es un coche silencioso es un coche que creo que en este entorno se comporta de maravilla además en estas circunstancias este vehículo se comporta como un eléctrico común es decir silencioso fluido no se oye prácticamente nada y tan solo percibimos el ligero zumbido característico de los motores eléctricos con el modo normal activado tenemos ahora mismo un consumo de 2,9 litros a los 100 y 28 2 kilovatios hora a los 100 así que vamos a forzar el modo ev el modo en el que el motor eléctrico se va a encargar casi siempre y en todo momento de impulsar el vehículo en este modo el rotor solo girará cuando necesite suministrar energía al motor eléctrico y esto ocurrirá sobre todo si pisamos muy fuerte el pedal hasta agotar la batería seguimos teniendo un 42 por ciento de carga y en estas circunstancias lo normal es que el consumo de combustible estos 2,5 litros vaya bajando hasta quedarse prácticamente a cero por lo tanto la pregunta más obvia que os estaréis haciendo es se nota algo diferente o se nota diferente a un eléctrico lo cierto es que en estas circunstancias este mata mx 30 no difiere absolutamente nada en cuanto a sensaciones y comportamiento a un eléctrico puro otra cosa es cambiar de entorno de conducción que lo vamos a ver ahora mismo y cómo se comporta en carretera este mata mx 30 tenemos una muy buena noticia y es que este coche lo ha hecho mata por lo tanto el sello de calidad está impreso al menos en cuanto a cómo se comporta dinámicamente es cierto que no es un mata 3 que para mí es una auténtica delicia de conducir pero se siente un coche muy fino se siente que va muy muy bien empezando por el puesto de conducción como estáis viendo no es ni demasiado alto ni demasiado bajo por lo tanto se mantiene en un punto intermedio por otro lado tenemos una visibilidad algo reducida debido a que hay poca superficie acristalada porque el diseño así nos lo impone además cuando queremos mirar para detrás no ahora en una carretera abierta pero sí en algunas maniobras el pilar digamos ve que conforman las dos puertas al estar cerradas nos molesta bastante prácticamente nos obstaculiza completamente la visión y puede que tengamos algún problema en este sentido dicho esto cómo se siente en marcha lo primero la dirección muy buena buen peso bastante directa incluso comunica en su justa medida lo que ocurre en el asfalto y no tengo prácticamente ninguna queja en este sentido me gusta mucho las direcciones de mata no sólo la de el mata mx 30 lo segundo las suspensiones pues lo cierto es que hombre el vehículo pesa casi 1800 kilos en orden de marcha no es un coche liviano por lo tanto sí que tenemos algunas inercias cuando apoyamos fuerte en curva pero las suspensiones hacen un trabajo bastante bueno porque se siente un coche bien aplomado confortable te deja en los apoyos como decía antes quizás balancear algo pero en términos generales diría que son unas muy buenas suspensiones porque en todo momento sientes confort de marcha y a la vez pues bueno te contienen la carrocería creo que de una forma bastante correcta aislamiento otro tema importante en ciudad está súper bien aislado se siente sientes casi en una burbuja y aquí en carretera abierta pues lo cierto es que también siento que está bastante bien aislado se oyen algunos ruidos aerodinámicos sobre todo aquí en el pilara pero el ruido de rodadura es prácticamente inexistente y en términos generales diría que aquí tiene un notable y por último y creo que lo que estáis deseando saber es cómo se comporta aquí en cuanto a motor recordad tenemos un motor eléctrico el cual es el único que mueve las ruedas delanteras de 170 caballos y 260 newton metro lo he dejado sin batería a propósito no tenemos nada de batería o al menos eso es lo que nos marca el ordenador de a bordo y hay una duda que quería resolver en esta prueba dinámica y es qué ocurre si el motor eléctrico no tiene suministro de energía por parte de la batería ya sabemos que según la teoría el rotor se pone a girar de forma estacionaria para ayudar a este motor eléctrico y generar la energía pero claro hay algo que posiblemente os estaréis preguntando si no tenemos absolutamente nada de batería seguimos teniendo los 170 caballos que tendríamos teniendo carga eléctrica pues lo cierto es que parece que sí porque yo acelero a fondo ahora mismo sin nada de batería en modo normal y el coche sigue empujando exactamente igual que cuando tenía un 60 por ciento de batería así que por este lado me parece una muy buena noticia también es cierto que el coche está limitado a 140 kilómetros por hora supera en 20 kilómetros por hora la velocidad máxima en españa pero bueno ya me entendéis el 0 a 100 lo hace en un poquito más de 9 segundos por lo tanto este vehículo no es un coche prestacional aún así creo que para viajar de forma tranquila incluso para hacer algún adelantamiento que no sea en un repecho o en una situación de estar completamente cargado el vehículo con cuatro ocupantes y equipaje creo que es suficiente a ver que esté limitado a 140 kilómetros por hora me parece insuficiente pero tampoco es algo súper súper negativo porque ya os digo que las recuperaciones no me parecen tampoco demasiado malas seguramente también os estaréis preguntando si el rotor al funcionar se filtra en el habitáculo si se oye algo si se nota algo bien lo cierto es que si se nota se nota algo que está girando un poco por delante de nosotros se filtra una ligera rumorosidad dentro del habitáculo pero realmente excepto que vayamos a muy baja velocidad o en ciudad por ejemplo no vamos tampoco a estar sintiendo esa rumorosidad como algo molesto porque sobre todo cuando vayamos por autopista o por carreteras secundarias los ruidos ya sea de rodadura porque estemos en un firme mal estado o los ligeros ruidos aerodinámicos que podamos tener en los pilares van a tapar esa rumorosidad que provoca el rotor girando continuamente por lo tanto no me parece para nada una experiencia molesta aunque bien es cierto que si pones el oído se nota mi compañero david clavero pudo probar el mx 30 en su presentación internacional en aquella prueba condujo el coche siempre con el 100% de carga desde el inicio en una conducción favorable sin repechos y tráfico fluido en esa ocasión con un recorrido de unos 100 kilómetros el consumo que hizo el coche fue de 4,9 litros a los 100 de combustible y 13,4 kilovatios hora de consumo eléctrico yo he decidido hacer una prueba de consumo en peores condiciones empecé el recorrido con un 60% de carga de la batería y seleccioné el modo normal el trayecto fue de 25 kilómetros por autopista intentando siempre ir a la máxima velocidad de la vía pero sin llegar a 120 en muchas ocasiones por tráfico poco fluido además en ese tramo también hubo bastantes repechos que superar seguidamente realicé siete kilómetros repartidos entre avenidas y ciudad y al final del recorrido el rotor nos asistió en muy pocas ocasiones bajando en consecuencia el consumo de combustible durante este recorrido terminamos con un 45 por ciento de batería con un consumo final de 6 litros a los 100 y un consumo eléctrico de 19 4 kilovatios hora a los 100 eso sí hubo picos en la autopista en los que estuvimos por encima de 7 litros a los 100 posteriormente quise ver qué ocurría haciendo otra prueba de consumo pero esta vez con la batería completamente descargada en este caso el recorrido fue algo mayor 45 kilómetros 37 por autopista 8 por ciudad y de nuevo en el modo normal en esta ocasión la lógica del coche consistió en recuperar lo antes posible energía para batería y eso se traduce en consumo de combustible el trayecto terminó con 11 8 litros a los 100 y 14 kilovatios hora a los 100 podemos asumir que si el trayecto hubiera sido mayor el consumo de combustible hubiera ido bajando pero es innegable que en las peores circunstancias de carga esta tecnología eléctrica de rango extendido es menos eficiente que otras híbridas enchufables a la venta por lo tanto mi recomendación es recargar el coche cada noche para aprovechar al máximo las virtudes de esta mecánica en nuestros trayectos cotidianos hacia el trabajo y después de haber probado a fondo este mata mx 30 es hora de sacar algunas conclusiones la primera este es un coche con mucha personalidad y por lo tanto lo puedes odiar o lo puedes amar la segunda conclusión es que el adn madda está presente en todo el vehículo en su calidad en su tacto en su dinámica es decir en toda su filosofía y ahora hablemos de autonomía en las pruebas de consumo que hemos realizado hemos querido emular el trayecto típico que podríais hacer cualquiera de vosotros para ir al trabajo una gran parte de autopista y una pequeña parte de ciudad en las peores circunstancias de carga hemos descubierto que el mx 30 no se comporta de una forma tan eficiente como debería por lo tanto este concepto de eléctrico de rango extendido sólo te va a compensar si lo cargas a diario antes de realizar estos viajes ofreciéndote autonomías claramente superiores a la media de los híbridos enchufables 85 kilómetros y más de 100 si lo haces sólo por ciudad además de la etiqueta cero espero que os haya gustado el vídeo si es así recordad darnos un like decidme qué os parece este concepto tan curioso que nos propone madda y nos vemos en el siguiente vídeo hasta pronto hasta pronto hasta pronto hasta pronto Gracias por ver el video.